y en base a la sesión temporal durante cuatro años más adelante claro nos explicará las intenciones las intenciones de esta sesión entonces intentaremos disfrutar estos cuatro años con ellas y que podamos crear una visión sobre todo niños y jóvenes y como bien sabéis entonces entonces hay sus partes de divisiones para que la propia historia pues voy a hacer la palabra a carlos para que nos entiendan un poquito y nos entiendan más tarde para la intención todos es es entonces el daros esa oportunidad pues para reflotar esa sexual y que hemos tenido de que esto se ha llegado a otro coro de las mismas circunstancias por las que estáis ahora vosotros en definitiva existe la sesión no tenemos historia la pena es que aquí va a salir por la mañana nosotros nosotros no estoy convencido por no 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 Vamos a reproducir un pequeño vídeo para que aquí podamos ver también qué es lo que va a venir completo y a lo que tenemos que llegar a aprender para poder sacar y poder disfrutar con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora vamos a proceder, si tenéis por ahí el contrato, pues lo vamos a dejar también firmado en punto de derecho. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!